El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 16 de marzo, recordamos en la iglesia a San Clemente. Clemente fue el noveno de doce hijos de un carnicero. Nació en Moravia, Austria, en 1751. A los siete años, muere su padre. Después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice, Jesucristo será tu padre. Debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con tus pecados. Tuvo una vocación contrariada. Quería ser sacerdote. Seis veces lo intentó. Y seis veces tuvo que desistir. Varias por pobreza, otras por oposición de diversas clases. A los 15 años, trabaja como panadero. Se va a colaborar en la panadería de un convento. Y el superior, entusiasmado al ver el gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para ser sacerdote. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día ve que dos señoras en pleno aguacero estaban necesitando una carroza para dirigirse a su casa. Y él ofrece para ir a conseguirla. Y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón. Pues las dos señoras, que eran muy ricas al saber que él deseaba ser sacerdote, pero no tenía con qué costearse los estudios, se encargaron de correr ellas con los gastos de su seminario. A los 34 años, se ordenó de sacerdote. Enseguida se fue a Roma y allá supo que había una comunidad de religiosos recién fundada, sumamente fervorosa. Los padres redentoristas pidió ser admitido allí. Y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozoso. Y sucederá más tarde, a San Clemente lo llamarán el segundo fundador de los redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre de Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que le asignaban se llenaba cinco veces por día. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes, que hasta los no creyentes asistían con gusto. Cada día se predicaba allí cinco veces, tres en polaco y dos en alemán. Y diariamente se celebraban tres misas solemnes con orquesta. Los enemigos obtuvieron que San Clemente fuera, por medio del gobierno, desterrado. Clemente aguarda y se niega a cumplir inmediatamente tal orden tan injusta. Pero en ese tiempo el emperador va a visitar Roma. El santo padre, el papa, le habla de tal manera en favor del santo que de Italia llega luego. Una orden imperial, mandando que no se cumpla el decreto de destierro. El 15 de marzo de 1820, nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. San Clemente apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. El 15 de marzo de 1820, nuestro diciembre de 1820, nuestro santo hermosoinse. ¡Gracias!